Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hemos visto la nueva temporada de Stranger Things y estamos en éxtasis. Efectivamente, estamos en éxtasis. Y ojo, que en este vídeo hay una sobredosis de spoilers. Así que si no lo habéis visto, largo de aquí. Bueno, Natalia, yo creo que la primera pregunta es clarísima. ¿Qué te ha gustado más, la temporada 1 o la temporada 2? Estoy con una madre. A mí me han gustado las dos, yo no voy a comparar. Lo bueno, creo que lo bueno es que esté este debate abierto, que la gente, que los fans, nos estemos preguntando cuál es la mejor temporada. Eso quiere decir que la segunda temporada es realmente increíble. A mí me preocupa. La segunda temporada es increíble. Tengo algunos peros. Me preocupa, ahora discutimos los peros, pero me preocupa si de la primera temporada que ya nos gustó y esta que nos ha encantado, de la primera temporada hicimos algo así como siete vídeos de esta, vamos a dar mucho el coñazo. Sí, yo creo que esta temporada es increíble. Creo que queda claro que hay Stranger Things para mucho tiempo. O sea que para los nostálgicos de los 80 y de los 90, porque esto no sabemos cuánto va a durar, pues vienen épocas muy buenas. Y bueno, pues eso es por lo que he visto. Los hermanos Duffer han dicho que están pensando en cinco o seis temporadas. O sea que hay Stranger Things para el rato. Sabiendo que nos ha gustado mucho y que tú ya la equiparas, igual que yo a la primera, yo creo que es incluso mejor que la primera, porque abre como nuevos caminos, que ahora hablaremos. Pero hablemos un poco de Eleven. Tú estabas un poco decepcionada porque decías... ¿Qué decías? A ver, a mí me encanta Eleven, obviamente, pero me parece que en esta temporada pasa demasiado tiempo sola comiendo gofres. Y a mí me gusta la química o cómo funciona Eleven cuando está con sus amigos. Aquí parezco como una comentarista de series y de cine, que no lo soy. Pero es verdad que a mí me gusta Eleven cuando está con los amigos. Y entiendo como ese hype que nos van creando a lo largo de los capítulos para el momento en que se encuentran. Spoiler, Ale. Pero, claro, a mí me hubiese gustado que se encontrasen antes. Porque al final estás esperando tanto tiempo para que se vuelven a encontrar. A mí me da exactamente igual. Me ha parecido que la explosión... O sea, primero, cuando vemos por primera vez a Eleven con Hopper, ya me ha parecido como un éxtasis en casa. Reconoce que aplaudimos y todo. Y luego también la espera, la ansiedad de espera, que es verdad que podían haber esperado no hacer episodio 8 barra 9, sino un poquito antes. Pero, bueno, me parece increíble. Me parece increíble también el cambio, los cambios de look que Eleven es como una especie de icono, ¿no? La primera temporada rapada, la segunda temporada con pelo y luego ese increíble look a los Repoman, que es tremendo. Es como futurista, es como de X-Men directamente. Me gustaría hablar del episodio 7. Ese episodio que no le gustó a nadie, que parece que solo me gustó a mí. Y voy a tratar de defenderte, porque si a ti no te gustó, porque me gusta. Me gusta, uno, porque abre como nuevas puertas hacia... O sea, salimos un poco del ecosistema de Hawkins y nos vamos a Chicago. Entonces eso es un buen pretexto para lo que puede pasar en la temporada 3. Me gusta también, estéticamente, porque todo ese grupo de la hermana de Eleven, hermana Astra Eleven, me flipa. Me recuerda un montón a... En el episodio de Billion Stranger Things han dicho que recuerda a Warriors. A mí me recuerda a otras películas, tipo Suburbia. Y luego me gusta, sobre todo, por eso, por Eleven. Porque Eleven, como de repente esa transformación en Repoman que se marca, me parece como directamente gloriosa. Así que esa es mi defensa de este episodio. ¿Por qué no te gustó a ti? Primero, pienso que Stranger Things no funciona fuera de Hawkins. Lo siento, o sea, pienso que los Goonies funcionan en su pueblo, E.T. funciona en su pueblo, y Stranger Things funciona en su pueblo. Cuando salimos de Hawkins, pierde esa magia, pierde ese punto de terror, el monstruo, y creo que no funciona. Me encanta que hagas una mezcla entre Hopper y Hawkins y digas Hopkins. Es bastante guay. Otra de las novedades que nos han gustado mucho de esta temporada son los nuevos personajes. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hay uno que a mí particularmente me ha hecho mucha ilusión, creo que a ti también, y es Mikey de los Goonies, o sea, Bob, que es ese novio buenazo que tiene Joyce, que tiene Winona. Este nuevo personaje que le viene a dar un poco de felicidad y de alegría a Winona, aunque por muy poco tiempo, es un personaje entrañable. Y la verdad que el momento en que muere, pues, eso le ha dado mucho. Hombre, yo no entiendo mucho de cine, ni tampoco incluso de series, pero creo que la actuación es memorable. Es un tipo que aparece en unos cuantos episodios y que le coges un cariño tremendo y que encima se lo cepillan. Y hay un personaje que no es nuevo, pero que aparece de una forma nueva en esta temporada, que es Steve. Si os acordáis, Steve era como el tío guapo, de instituto, un poco capullo, que lucha por ese amor de Nancy. Y sin embargo, también, en esta temporada vemos a un Steve totalmente nuevo, o sea, un tío totalmente entrañable. O sea, tú lo metes en los nuevos porque ha mutado en como el de Mogó. Otro superpersonaje es Billy, y que parecía que iba a ser un supervillano, pero que luego está un poco missing durante toda la temporada. Que tiene ese momento un poco brillante. Tiene dos momentos que a mí me gustan. Uno, el momento gay en las duchas, con Steve precisamente, y dos, cuando va a seducir a la madre de Mike y de Nancy, que también me parece como, bueno, pues ahí dices, esto es como muy ochentero, ¿no? Y luego está Max, que Max es hit, ¿no? Es hit, sí. Nos encanta. Superactriz. Encima va en skate, que son cosas que nosotros pues tomamos muy en cuenta. Hay una cosa muy guay de Stranger Things, y es que las mujeres, las chicas, tienen un papel muy empoderado. O sea, Max es una tía que le gana a los chicos jugando al arcade, que patina mejor que ellos, que es valiente. Luego tenemos a la super heroína, que es Eleven, también una chica con superpoderes. Me gusta como esa revisión de la mujer y de lo que estaba establecido por la mujer. Y, bueno, pues al final es un alegato feminista. El único tema que me falta es un poco de sororidad entre Eleven y Max, pero yo creo que va a venir. Ya llegará. Sí, pero ese punto de... Es culpa de Mike todo, tú no te preocupes. Llegará la sororidad. No te preocupes de presentarlas como enseguida como enfrentadas. Bueno, es una historia adolescente. Sí, pero al final se nota cuando los guionistas son hombres. Porque al final ponen ese punto de aparece una nueva y ya va a haber rivalidad. Sí, sororidad. Siempre, pero no me juegas con esto. Bueno, pero es que tampoco es así. O sea, no tiene que haber son las 24 horas del día en todas partes. Ya, pero es que se nota que los guionistas son hombres. Perfecto, pues mete a un guionista mujer, chicos. A una guionista, perdonad. Otro súper personaje que no le estamos prestando demasiada atención es Murray, el inspector. Que es este tío loco que parece que quiere desvalijar a los padres de Bar, pero que realmente tiene algunas pistas y está montando un pifostio sin que nos enteremos. Y es un personaje que espero que en la temporada 3 también como crezca muchísimo, ¿no? Vamos a hablar también de los que ya teníamos, ¿no? O sea, yo creo que la gran revelación y el gran actorazo y el Emmy de este año sin duda debería ir a Will que, como decía Lucas en el vídeo que hicimos anterior, en la primera temporada estuve en Upside Down y no nos dimos cuenta de qué hacía o cómo actuaba ese niño. Y realmente un poco el papelón que tiene es de aplauso y de ovación. Y luego, para mí también... Sí, luego Will sorprende. Y otro de los grandes personajes también, quizá porque hemos descubierto un poco su lado más paternal y demás, es el chaladísimo y memorable Hopper, ¿no? Sí, o sea, Hopper que le vemos esa faceta como más dulce, como padre y también más estricta porque al final quiere controlar tanto a Eleven que se le vuelve en contra y es un poco un llamado a atención para padres de adolescentes. Para ti, crees un poco Hopper. No, y luego... Sí, pero vete de mierda. Por cierto, ¿ha habido justicia para Barpo o no? ¿Ha habido justicia para Barpo? Sí. Estaba muerta, o sea, yo decía que estaba muerta. No, tú decías... Tú decías que estabas muerta, acabas de decir. Eres una mentirosa. Decías que estaba viva. De hecho, estabas dudando que si la que estaba en el puto ataúd era Barpo o no. Y me estabas convenciendo a mí. Yo creo que se lo debían los hermanos de Afer le debían esa justicia porque la verdad que la temporada anterior desapareció y aquí no pasaba nada. Nadie la lloraba, nadie la buscaba. Entonces, bueno, se agradece así como... Es como para los fans de Bar, que somos muchos, se agradece este momento. En el próximo vídeo vas a decir que está viva. Me ha puesto lo que quieras. Que no, que no. Otra de las cosas que, bueno, que más detractores y fans ha tenido es como la transformación del Demogorgon en Demodox. Que yo estoy completamente a favor. Solo tengo un apunte que no es verdad. La babosita que le salió a Will al final de la primera temporada no es el Demodox que adopta a Dustin. Solo para que lo sepáis. Bueno, hay mucha gente que ve similitudes entre los Demogogs y los Gremlins. A mí me gustan más los Gremlins. Tengo que decir porque son más divertidos. Son más divertidos. Fuman, se suben a lámparas. Son más inteligentes. Pero en todo caso, esa referencia a los Gremlins, a Alien y demás es como brutal que esté aquí. Bueno, qué esperar de la próxima temporada. Creo que la próxima temporada vamos a ver a Joyce y a Hopper más unidos y más juntos. Al final han pasado mucho tiempo juntos. Vale, yo tengo una teoría. Son amigos de la infancia y yo creo que va a haber amor entre esos dos. Esto que estás diciendo es súper serio porque si hay amor entre ellos dos y siendo como es ese pueblo, en dos minutos están viviendo juntos. ¿Qué quiere decir que Hopper y Joyce vivan juntos? Que también van a vivir juntos Eleven, Will y Jonathan. O sea, estoy deseando ver un spin-off de esa familia como una serie. Pero, a ver, una cosa. O sus vacaciones en Tampa, Florida. Otra de las cosas que estábamos comentando es que esto es muy duro porque después de todo este pre-Stranger Things 2 ahora, desgraciadamente, como decía Lucas, nos queda más de un año para volver a una nueva temporada. Y además, una cosa muy importante, no podían manejar esto de otra manera. Una cosa muy importante, quiero decir, en la primera temporada como el ícono fueron las luces con las que Joyce se comunicaba con su hijo. En esta segunda temporada fueron los túneles, esos papeles a cuatro pintados por Will. Yo tengo una teoría. ¿Cómo nos van a sorprender? Porque ya hemos tenido luces, hemos tenido túneles. ¿Qué va a ser la próxima? Yo tengo una teoría. Me resulta muy difícil pensar en que Will vaya a tener que proyectar un poco como esas soluciones y esos momentos icónicos. Entonces, yo creo que en la próxima temporada va a ser todo mucho más coral. ¿Qué quiere decir esto? Que si os fijáis, a muchos de los niños y a Hopper también, el bicho este horroroso que anda por The Hawking le ha escupido varias veces y ha habido contactos entre unos y otros. Entonces, yo creo que igual las mutaciones y lo que vamos a ver se va a reflejar no solo en Will. Tengo una teoría al respecto. Compártela. Sí. ¿Cómo se llama? No tiene... Saca de esto, por favor. Dustin. Dustin, eso. Cuando están en los túneles, a Dustin en un momento le toca algo. Igual, Dustin ha sido contaminado y acordaros que Hopper también porque Hopper al final lo sacan ahí y lo duchan pero bueno, o sea... Bueno, si Dustin está contaminado va a ser un quilombo esto porque acordaros que el tío se encuentra en una babosa y se la guarda se convierte en de borgo y se lo guarda o sea que si realmente está contaminado va a ser un desastre absoluto. Igual apoyo esa teoría. Hay una cosa muy importante y es que al final de la serie la última imagen es que dan vuelta la casa y vemos que estaba todo al revés. Entonces, en realidad volvemos un poco a la teoría y a la pregunta que teníamos al principio de la serie es ¿qué es de verdad lo que está en el Upside Down? Porque eso es un poco confuso, ¿no? La última imagen cuando se cierran la serie que dan esa vuelta. Bueno, luego queríamos comentar como yo creo que otra vez primero aplauso para los miembros de Survive que han hecho el score original la música que esta vez es ya épica o sea, traspasa todo y si la temporada 1 ya era icónica esto ya es una obra maestra a la altura de John Williams y demás. El primer grupo que suena es mi grupo favorito de toda la vida que es Devo. Tenemos, sí tenemos a Cinelloper tenemos a Sting tenemos a Bon Jovi también Tenemos de todo Mucho más hard rock de lo que había antes tenemos a Ted Nugent a Motley Crue y bueno tenemos un playlist de Spotify que os lo vamos a poner aquí en los comentarios que si lo queréis pues guardar o seguir y demás están todas las canciones que más nos han gustado que suenan en la temporada 2 Bueno y otra de las polémicas locales que hemos tenido es que mucha gente se percató o ha expresado que la tipografía de Stranger Things es igual que la tipografía de El Hacentado Dicen que fíjate qué casualidad o que unos han plagiado a otros y realmente nadie ha plagiado a nadie es que esto es una fuente de letra muy clásica que se llama ITC Bengiat y que bueno pues tanto en su caso Stephen King o los maquetadores que hacían las portadas de Stephen King y las utilizaban para los libros como Hacendado que creo que es Mercadona una marca de Mercadona pues lo utilizó para Hacendado pero realmente sí es el mismo la misma tipo de letra bueno vamos a ir terminando ya deciros que se vienen muchos vídeos teorías y análisis referencias teorías y análisis en profundidad de la serie referencias exacto estaros atentos a nuestro Twitter donde vamos a hacer sorteos y va a haber alguna sorpresa y finalmente os queríamos preguntar vosotros que pensáis que temporada es mejor la temporada 1 o la temporada 2 también en este vídeo sobre teorías sobre la temporada 3 necesitamos vuestro input necesitamos que nos contéis todas las charaduras que se os han pasado por la cabeza viendo esta obra de arte que es la temporada 2 de Stranger Things siempre quise decir esto que pensáis cuál es mejor la temporada 1 o la temporada 2 la polémica está servida eso se dice aquí sí, sí la polémica está servida aquí en todo el mundo ¿no? eso bueno, no sé es una frase que siempre mostré la polémica está servida bueno, con esta frase hecha de Natalia nos despedimos hasta un próximo vídeo adiós